La radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, buena música. Contentos, muy contentos de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cuidado a los justos, precisamente, por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de que estemos escritos en el libro de la vida y podamos pasar en el aeropuerto mundial, el aeropuerto celestial sería en ese caso, para que estemos escritos en el libro de la vida. Y saber que la eternidad, la eternidad, un regalo de Dios para estar siempre, Señor, siempre, pero muchas veces, muchas veces de fiesta. ¿Por qué? Porque es el cielo, precisamente, donde calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de pasear, he de caminar. Así dice un canto precioso. Isidra, pase a usted adelante, Señor Isidra. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Un saludo muy cordial para ustedes y les deseamos la paz, la alegría y el gozo que sólo el Señor sabe darnos. La paz, esa paz que supera todo entendimiento, como es su promesa. El Señor, que es el Señor de la paz, viene a traernos paz a cada uno de nuestros corazones. Así que recibamos esa paz que el Señor quiere darnos. Bueno, que sean todos ustedes bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que hoy sea una buena oportunidad para que se celebre fiesta, fiesta en el cielo. Ese es el plan y ese es el querer de nuestro Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos en esta hora, vamos a tener una pausa cuando son las ocho y nueve minutos de la mañana. Pausa musical. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Vamos a ver si Abraham nos contesta. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Alabemos con música al Señor. Ah, así es. Con guitarras y al sonido de trompetas. Y de cara al 2000 cumpleaños de Jesucristo, los invito a todos a estar de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Eso es, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. ¿Usted quiere ir al cielo, amigo televidente, oyente de Radio Natividad? Sí, señor. ¿Quiere ir al cielo? A ver, ¿cómo es que nos dice aquí el canto? A ver. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Sí, señor. Muy poderoso. Él arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a librarnos del mal. Mirá lo que dice el capítulo 7 de Miqueas. Cuando un hombre, cuando una experiencia en una cultura diferente nos plasma, precisamente, por eso, el hilo conductor de la palabra de Dios que tiene todo, todo lo tiene, precisamente, es, por eso, el autor, el único libro que leemos delante del autor es la Biblia. Todos los que han plasmado manifestaciones de Dios son, precisamente, guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Señor Dios, aquí escribe Miqueas, Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre las malezas y matorrales silvestres. ¿A dónde vive? Solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostraba tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Esta pregunta se la hace Miqueas, en el capítulo 7. ¿Qué nos dice? ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? ¿No mantendrás por siempre tu cólera? Pues te complaces en ser misericordioso. Te complaces en ser misericordioso. ¿Quién descubrió eso? Un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre inspirado por el Espíritu Santo para plasmar esta belleza, esta manifestación del Señor. Señor, volverás a compadecerte de nosotros. Olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Y no mantienes tu enojo para siempre. Por eso el Señor Dios es misericordioso, compasivo y fiel. Él muestra y nos muestra una y otra vez su gran misericordia. Tan grande y tan misericordioso ha sido nuestro Dios con nosotros que había una sentencia que pesaba sobre toda la humanidad. Y esa sentencia era la muerte. La muerte que no es la muerte que nosotros conocemos como muerte, sino esa muerte que es separación justamente de Dios. Y fuera de Dios, ¿qué es lo que somos? Tiniebla y muerte. Entonces el Señor siempre con ese amor y esa ternura, por eso nos da a su propio Hijo Jesucristo. Dios se dio cuenta que el hombre por sí solo no se podía salvar. Y entonces Él nos da a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para sacarnos justamente de esas situaciones que vivíamos, para sacarnos del pecado y de la muerte, para pagar la deuda que había contra nosotros. Y esa deuda, como les decía, era la muerte. Entonces el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor ha venido a rescatarnos, a salvarnos, a levantarnos justamente de donde estábamos. Por eso no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados. Abraham y Jacob. Hermoso texto, ¿verdad? Que nos muestra el gran amor y la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros su pueblo. Por eso, de la mano del Señor, porque fuera de él todo es oscuridad y muerte. Por eso necesitamos la confianza y la seguridad de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque donde arroja a lo hondo del mar todos nuestros delitos, todo ese antecedente, todo ese sentimiento de culpa, toda esa situación que usted no puede, que no quiere mencionar, pero no puede olvidar de dónde estabas. Pero lo importante no es dónde estabas. Lo importante es que ahora, en este momento, estás sintonizando a Radio Natividad y estás experimentando la confianza y la seguridad de un mensaje que puede llegar, no a su mente porque lo procesa y lo echa a perder, sino al corazón. Y entonces, como el hijo pródigo, vas a entrar en sí, entrar en sí y regresar a esa ternura que tú tuviste de niño cuando aprendiste para prepararse para la primera comunión, cuando tú tuviste esa oportunidad. Eso no lo puede olvidar. Puede ser que usted esté estudiando otras cosas y ahora precisamente esté confundido, pero vuelve a la alegría de los primeros tiempos. La alegría de los primeros tiempos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Eso es lo que podemos hacer. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. La alegría de los ángeles. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera pensado. Óiganme, óiganme, óiganme. Estamos tan listos, tan listos para dividirnos los cristianos que no, hombre, no nos interesa luchar contra el reino de las tinieblas, con la cultura de la muerte. Bueno, bendito sea Dios que ahora se está escuchando un poco más de la experiencia justamente de no matar los niños en el vientre. Y todas estas cosas que estamos viendo, pero quiero decirles a ustedes, mis amigos, que el texto, digan conmigo. A ver, repitan conmigo. Estas son las lecciones de la escuelita. Y el señor, no sé si el hermano Mario me está escuchando en este momento. El texto sin el contexto es un pretexto. Repitan conmigo. A ver, el texto sin el contexto es un pretexto. Ese es el pretexto para que nosotros teníamos de decir, de dividirnos contra los hermanos y decir que la Virgen tuvo más hijos. Ah, pues entonces, mire, fíjense ustedes, en tiempos de Jesús se hablaba el idioma arameo. ¿Cómo se hablaba? ¿Cuál era el idioma en que se hablaba? Arameo. Un dialecto derivado del hebreo. Y en las lenguas arameas y hebreas, en las lenguas arameas y hebreas, atención, atención, atención. En las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco. Cercano, como primo, hermano, tío, sobrino. Simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino. ¿Cómo? Sí, señor. Abraham llama hermano a su sobrino, Lot. Génesis 13, 8. Génesis 14, 14, 16. Labán dice hermano a su sobrino, Jacob. Génesis 29, 15. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que se descenden de un mismo abuelo se le llama hermanos. Digan conmigo, el texto sin el contexto es un pretexto. El texto sin el contexto es un pretexto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque precisamente la madre de Jesús venía de muy lejos y venía, bueno, imagínese, deberían llegar cansados y todo eso y viene a encontrarse con el Señor. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues precisamente esa. Aquí en el Evangelio Mateo 12, 46, 50 dice, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parietos se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quiere hablar contigo. Pero él respondió al que se le decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, Oiga, y señalando con la mano a sus discípulos, Estos, o sea, a sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Usted quiere ser familia de Dios? No se ponga a discutir cosas que usted no entiende, sino que usted necesita, por eso necesitamos entender por qué nosotros en este programa tenemos algo tan bello que dice cosas que nadie ha entendido ni siquiera pensado. Porque precisamente necesitamos tener la experiencia de la revelación para nosotros entender quién es mi madre, mis hermanos. Todo, a ver, ¿quién dice el Señor? Todos estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Si nos uniéramos nosotros todos, como quiere el Papa Francisco en esa expresión de todas las religiones, precisamente estar en esa onda de saber que tenemos que luchar contra la cultura de la muerte, pues entonces, ¿qué pasaría Isidro Méndez y todo? Sí, justamente la iglesia es lo que busca, la unidad, ¿verdad? Unidad, que todos sean uno, como tú, padre y yo somos uno, buscando siempre la unidad en medio de la diversidad, sabiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, pero busquemos en Cristo Jesús la unidad. Y en la unidad y la cohesión al cuerpo lo da el Espíritu Santo, por eso tenemos todo lo que necesitamos. Solo lo que necesitamos es creerlo. Me encanta este texto porque nos dice, ¿quiénes son? La pregunta del Señor. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Hay otras, dice, el que cumple mi palabra y la pone en práctica, ¿no? Esa es mi madre y mis hermanos, ¿no? O sea, ser de la familia de Jesús. Estamos a ser llamados a ser de la familia de Jesús. El Papa Francisco en esta meditación que envía siempre el hermano Wilmer, que es bien hermosa y nos trae algo sobre el del Papa, y dice, Quien acoge a Cristo en la intimidad de la casa, se sacia con las alegrías más grandes. El Señor Jesús fue su gran atractivo. El tema principal de su reflexión y de su predicación, y sobre todo al término de un amor vivo e íntimo, sin duda, el amor a Jesús vale para todos los cristianos, pero adquiere un significado singular para los sacerdotes célibes y para quien ha respondido a la vocación a la vida consagrada. Solo y siempre en Cristo se encuentra la fuente y el modelo para repetir a diario el sí a la voluntad de Dios. ¿Qué la sostenía Cristo? Se preguntaba a San Ambrosio, que con intensidad sorprendente predicó y cultivó la virginidad de la iglesia, promoviendo también la dignidad de la mujer. A esta pregunta responde, No tienen lazos de cuerda, sino vínculos de amor y afecto del alma. Y precisamente en un célebre sermón a las vírgenes dijo, Cristo es todo para nosotros. Si tú quieres curar tus heridas, Él es médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es fuente refrescante. Él está oprimido. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si tienes, temes a la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si huye de la tiniebla, Él es la luz. Si buscas comida, Él es alimento. Qué hermosa reflexión, de verdad. Nosotros necesitamos, de verdad, cómo nosotros vivir la experiencia, precisamente, de tener la comunión con el Señor, para nosotros tener descanso en nuestra alma. Y todo lo que se levanta en nosotros, toda enfermedad que se levanta en nosotros, todos esos miedos y temores, ojalá Glenda, si nos está escuchando, el miedo, el miedo es lo que hace que nosotros podamos desactivar las defensas del organismo. ¡Uy, Dios mío, Señor! Desactivarlas por el miedo y entonces no se producen defensas y entonces, ¿qué sucede cuando bajan las defensas? Por eso los médicos saben cuando tienen una persona, ¿cómo se llama? Son dos tipos de enfermos, Isidra. De pacientes. De pacientes, exactamente. El paciente, el incrédulo, que no cuesta para que justamente entre en esa, que la acción, pues, de los medicamentos se cumplan, se tengan efecto, ¿no? Y también el enfermo, que es creyente, y dicen, sus médicos lo han dicho varias veces, ¿verdad? Y el creyente, el efecto es mucho más rápido del tratamiento que se les pone, es mucho más rápido justamente el efecto, ¿por qué? Porque como es creyente, tiene paz, tiene confianza, tiene seguridad. El que no, de pronto, pues, razones, ese medicamento no me sirve para nada, ¿a este tratamiento para qué? Entonces, no, sino tener justamente esa... Y hay una cosa, Isidra, no daña lo que entra. Sino lo que sale de nuestros labios, ¿no? Es que, oye, Dios mío, ya de una vez, ya queda inoperante ese medicamento porque dice, eso no sirve para nada. Justamente cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere darnos a nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y entonces hay una manifestación sobrenatural de la que nosotros vamos a empezar a ser hermanos en Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Imagínese si el reino de Dios se establece en una persona. ¿Qué va a tener? Paz, alegría y gozo. Ese es el reino de Dios. Justicia, dice Isidra. Justicia. No, es la palabra en la que dice Carta a los Romanos. Dice justicia, paz, amor y gozo en el espíritu. ¿Y qué es justicia? Justicia es de un hombre justo cuando sabe escuchar la voz de Dios y es obediente a esa justicia, a esa voz de Dios. Y le da méritos al que tiene méritos, le da, reconoce a los demás como superiores. Nos cuesta muchísimo. Por eso no hemos entendido por qué el Señor lavó los pies para precisamente en vida, en vida, porque no fue después de la resurrección. La confección, el sacramento de la confección lo dio el Señor después de la resurrección. Pero en la vida aquí, en la limitación del tiempo y el espacio que tomó Jesús, nos enseñó a lavar los pies para la institución de la Eucaristía. Entonces, ¿por qué? Precisamente, ustedes me llaman maestro y lo soy. Hagan ustedes también lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vamos a entender cuando nosotros vamos a la Eucaristía? De saber que todos los que están alrededor de nosotros lo tenemos que ver con reverencia, con esa aptitud de saber que Dios puede hacer cosas tan extraordinarias que esa persona que está al lado de nosotros nos puede superar a nosotros en la fe. Por eso necesitamos estar con la confianza y la seguridad de lo que puede hacer el Espíritu Santo en mí para que me dé dominio a ver, repita conmigo dominio de mí mismo. ¿Cómo? Dominio de mí mismo para que yo pueda estar en esa dimensión de estar en aptitud de recibir en cualquier momento voy a recibir una palabra de Dios y esa palabra de Dios me va a dar a mi liberación. ¿Por qué? Porque cuando voy a comulgar voy a recibir al Señor el sacerdote me presenta a Jesús sacramentado y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quita y que voy a contestar yo Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanarme una palabra tuya va a estar para sanarme. ¿Cuántas son las 8 y 51 de la mañana? Vamos a una pausa y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. En el Evangelio de hoy nos dice una licenciada Genilde Urbano de Lugo que escribe aquí en Pan de la Palabra algo muy bello Hoy Jesús nos quiere firmar una nueva partida de nacimiento Temos alerta Hoy Jesús nos quiere firmar una nueva partida de nacimiento para que seamos miembros de su familia porque ¿Quiénes es la familia de Dios? ¿Quiénes ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Ah? ¿Quiénes son? Mis hermanos son los que escuchan ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos señalando a sus discípulos y usted es discípulo del Señor porque está escuchando este programa y está escuchando Radio Natividad en todo las 24 horas tenemos muchas cosas bellas en Radio Natividad Estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana ese que es capaz de perdonar que es capaz de de defender la vida que es capaz de de saber que que no se puede matar los ciudadanos que van a nacer ¿Ah? los ciudadanos que van a nacer y que están ya vivos y entonces por un diagnóstico o por una situación difícil decir bueno hasta aquí usted no puede usted no puede vivir o a esa persona que por precisamente la cultura de la muerte nos ha enseñado a que la eutanasia se mete eso así como suavecito y nos convertimos en asesinos 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 sí señor eso es la palabra muy dura pero es así entonces ¿qué necesitamos nosotros entender? que nosotros tenemos una nueva partida de nacimiento hoy nos quiere firmar una nueva partida de nacimiento para que seamos miembros de una de su familia entonces ¿qué es lo que dice? ¿quién es mi hermano y mis hermanos? ¿quién es mi madre y mis hermanos? ajá mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana ¿y cómo hago yo? perdón perdón ay gloria a Dios bueno cuidado que me escupe por eso hay que ponernos el el ¿cómo se llama? tapabocas tapabocas porque tengo que proteger a los demás que están alrededor mío bueno ¿y qué tengo que hacer? lavarme las manos también y todo eso para que tenga esa esa pureza para que estemos bien protegidos de de los gérmenes bueno este tenemos por ahí un cumpleaños ¿no? sí señor ahorita de cumpleaños el coronel Ronald Ronald un saludo un saludo muy especial para él para Ana María y toda su familia pero especialmente él que hoy está de cumpleaños así que le vamos a cantar cumpleaños feliz al coronel Ronald sí porque un día porque un día como hoy nace nace precisamente un instrumento de Dios para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en él señor eso es para ti con todo el cariño cumpleaños Ronald Dios los bendiga y Dios los guarde porque siga siendo siga siendo estando en las filas del señor de llevar el mensaje de proclamar la palabra de Dios y no es nada sino que allá en el palmar y ese coronel lavando ollas y en ayudándonos adentro a saber que se puede servir en cualquier parte en una tarima o en una cocina ¿no? sí señor porque servidor el señor es servidor el señor le sirve donde sea necesario servir así que el señor lo bendiga que en este día el señor derrame su gracia su amor y su bendición en él y para toda su familia así que bueno bendito sea Dios ¿qué más tenemos por ahí sinceramente? sí saluda a la doctora Sandra confianza bueno diciéndole que tenga confianza y seguridad en el señor y que la paz del señor que supera todo entendimiento pueda dar recibir del señor esa paz a Glenda también Glenda si nos está escuchando Glenda sepa que el señor quiere hacer cosas y pidiendo al señor que pase su mano morosa su mano sanadora por la vida de esta hija suya de Glenda así que bueno un saludo para ella así como actúa en su hijo actúa en usted también bendito sea Dios la gloria de Dios necesitamos tener muchísima confianza gracias a Dios por este momento que nos permite el señor vivir la alegría de ser familia de Dios que es que es lo que nosotros somos familia de Dios ¿por qué? porque el que hace la voluntad del padre se convierte precisamente en esa manifestación sobrenatural ¿qué dice el señor? el que me ama dice Juan 14 23 cumplirá mi palabra dice el señor y mi padre lo amará y vendremos a él ¿cómo vienen? pues así como apareció la trinidad en Abraham este texto que nos ayudó muchísimo en casa de Abraham ajá bueno esa experiencia que fue tremenda tremenda por eso llamamos a Abraham padre de la fe precisamente porque hubo manifestaciones sobrenaturales nos vamos entonces Isidra Mendes ya se expirió será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al señor que él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham y buena música nos vamos escuchando y viendo a Radio Natividad gloria a Dios por Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo